hola hola gracias por estar por aquí y espero que se encuentren muy bien por allá si es la primera vez que visitas el canal me presento mi nombre es Mireia y en esta ocasión te traigo los perfumitos más vendidos que tiene fraiche para dama pero primero deja que mande más saluditos y ahorita te explico cómo estuvo la onda para yadira villas lisette alvarado díaz hasta guadalajara para gloj la esencia de bambi dap neparra usher avalos carmalagat uno castillo karen reyes vanessa sánchez hasta estado de méxico rosa reyes tejanísimo para yari cocoa y black and white gracias a todos por andar por aquí por estarme dejando mensajitos si los veo y esta idea fue de una suscriptora espero te guste fui a la tienda de fraiche bueno la sucursal y les pregunté cuáles son los las inspiraciones que más venden me hubiera gustado ir a varias pero solamente fui a esa solo para checar y esto es lo que me dijo venden varios para dama pero los que más más venden son todos estos de por aquí solo me falta uno pero ese si lo tenía solo que lo obsequia y te voy a contar si tú estabas pensando que eran los que a ti te gustan pues vamos a ver si eres del gusto de la mayoría empecemos con el primero la vida es bella dice aquí viva la juicy rosé y es el fd 06 87 ahí te estaré dejando la imagen pero este es uno de los más vendidos es un floral frutal gourmand y salió en el 2012 es de la inspiración del lancome es un dulce moderado avainillado afrutado amaderado floral un poco atalcado y cremosito es un juvenil muy rico este me encanta es uno de mis favoritos claro que sí y aquí está si lo tengo ahora el número 2 parís hilton aquí está el parís hilton es un floral frutal y salió en el 2005 y este es un fd 0364 es un afrutado floral fresco atalcadito ozónico acuático y verde es un aroma juvenil y no no es de mis preferidos se siente 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 muy ozónico muy acuático la verdad es que este no no es de mis favoritos pero si a ti te gusta pues si lo vas a seguir encontrando porque es de los más más vendidos ahora tenemos el número 3 es el miau de katy perry y aquí lo tengo este ya lo rellene varias veces es de celebridad y la celebridad es katy perry salió en el 2011 es un dulce suave muy avainillado afrutado floral cítrico ambarado y fresco es un aroma juvenil y siento que quizás un poco infantil ahora qué pasa con este perfume no me gusta mi piel la verdad es que no se siente muy sintético y hay una nota que mi piel huele no te cuento se hace huele como aceite así aceite de auto o sea no en mi piel no queda bonito pero para qué lo uso para perfumar a mis perritas huele muy rico y me encanta como huelen les pongo muy poquito aguas muy poquito lo que sale del tubito no lo atomizo nada más de esto en su pelito en la parte de la espalda para que no se lo huela ni les atosigue así como si fuera una rayita de zorrillo hagan de cuenta para que no huelen a zorrillo y huele muy rico les dura 24 horas quizás un poquito más y para este lo uso sí sí me gusta y luego voy a seguir rellenando así que también este lo tengo el número 4 chanel número 5 sí sí lo tuve este es de la casa chanel es un floral aldeídico y salió en 1921 es un aldeídico ambarado atalcado fresco terroso y almizclado los aromas que me encantan entonces desde que lo probé dije no yo paso es demasiado almizclado demasiado aldeídico mi nariz tiene un problema con esos aromas porque se llama fatiga olfativa esto significa que cuando yo los vuelo lo único que vuelo es el aldeídico el almizcle y ya no puedo oler otra cosa se satura mi olfato y entonces valió por eso estos aromas son muy muy difíciles para mí pero a quien le encantó es a mi mamá por supuesto dice que ese lo usaba cuando era joven así que se lo obsequié y está encantada con él y también es uno de los que más venden en fraiche luego sigue el light blue ese por supuesto que lo tengo lo tengo en atomizador y lo tengo en roll on y este es de la inspiración de dolce gabbana es floral frutal y salió en el 2001 es un dulce suave es cítrico aromático fresco afrutadito se siente amaderado atalcarito y un poquitín verde pero es un verde que está más abajo del cítrico dulce entonces casi no lo siento si se siente un verdecito pero suave y me encanta este me encanta y es el f de 02 79 muy muy rico luego tenemos el siguiente es el 212 pip también lo tengo aquí está y este es el f de 0007 como el detective 007 bien este es de la inspiración de carolina herrera y salió en el 2010 y es un ámbar vainilla es un dulce suave avainillado un poco tropical ha frutado atalcarito hay este tiene la salida alcoholosa al mezclado amaderado y fresco es un aroma que la verdad es que no no me gustó porque lo siento clásico en mi piel se siente mucho el almizcle el ámbar o sea no no este mi piel no ni mi nariz lo disfruto no va bien conmigo pero aquí está el siguiente es el brick crystal también por aquí anda y este es de la inspiración de versage es un f de 0 5 26 este es un floral frutal y salió en el 2006 es un floral fresco acuático cítrico amaderado fresco especiado y huele a rosas es un aroma juvenil pero no a mí no me gusta porque no es dulce es muy muy seco muy floral la verdad es que está rico pero la nota acuática y las flores no no es para mí pero sí también lo compré para probar luego sigue el chance de chanel y también lo tengo aquí está este es de la inspiración de chanel y es un chipre floral salió en el 2005 y es un almizclado pachuli atalcado floral amaderado y terroso este sí huele más terrosito huele el pachuli y el almizcle si los distingo pero en mi piel no nada más huele el almizcle y lo terroso y por más que lo intenté no miren como le intenté le intenté pero no no es de los míos tampoco es un aroma femenino y joven aunque muy muy terroso un poquitín almizclado y lástima que no me gustó pero todavía lo tienen y es un jefe de 0099 así que todavía lo puedes conseguir es seco por cierto nada dulce ok nada dulce y el último donde estás aquí está yo perdí es el 360 de una inspiración de perry ellis es un floral y salió en 1992 se siente floral acuático vaya lo acuático está a flor de piel se siente fresco aromático a frutadito especiado amaderado almizclado y ozónico si muy muy ozónico y acuático y almizclado o sea no es un aroma joven maduro se puede decir tengo que decir que no no es para todos empezando porque no es para mí tampoco lo probé pero este de plano no pude con él vean no es seco para nada para nada es dulce es muy muy floral siento que es un poco veraniego para las personas que les guste todavía lo pueden conseguir porque es de los más más vendidos de fraiche dime si entrará en tu categoría porque la mía no por eso ahora cuando retiran perfumes digo porque si ese me gustaba pues porque yo no soy de la mayoría de los gustos precisamente por eso los únicos que me gustan es la vida es bella y like blue 22 de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 esto sería todo por aquí síganse cuidando por allá y nos vemos en otro vídeo adiós